de la Universidad Nacional de La Pampa, y vamos a hablar con el rector, Oscar Alpa. Ahora sí creo que ya hemos retomado el contacto. Oscar, muy pero muy buenos días. Luis González, te saluda acá en Impacto. Buen día, Luis. Muy buenas. ¿Qué tal? Acá estamos. Bueno, gracias por la comunicación y poder intercambiar opinión y transmitir lo que nos sucede en la UNI, ¿no? Exactamente. Ojalá que nos lo vete. La verdad que una de las cosas que queremos es que entienda que esto lo hemos ratificado, no es una cuestión económica, no genera ningún déficit fiscal, y todo por el contrario, es poner e invertir para que este país salga adelante, porque vamos a necesitar recursos humanos de excelencia para las inversiones, para todo lo que pensamos en esa economía de un país que resurge, y esperemos que lo entienda y que no vete, y en caso de que vete, le pedimos a los que ya hicieron, que fueron los diputados y los senadores con una mayoría animal, que también en un sistema republicano son los representantes del pueblo, que ratifiquen la ley original con los dos tercios para poder mantener la calidad y el sistema de nuestras universidades públicas. Sí, que está equivocado y es totalmente erróneo hasta desde el punto de vista económico, cosa que me extraña. ¿Por qué? Porque acá no hay una cuestión de una erogación nueva ni una inversión nueva. Acá lo único que dice es el mismo presupuesto del año pasado que se actualice en función de la inflación y siempre lo que corresponde al presupuesto se financia con los impuestos que recauda el país y que la demostración es que en el primer semestre fue superavitario, o sea que esa mayor recaudación es lo que financia naturalmente por la inflación, no es por otra cosa, ajusta por la inflación. La ley no crea nada nuevo, lo único que dice es ajustemos por la inflación porque no es otra cosa, sabemos ya todos los argentinos en esta historia de nuestra vida que cuando no se actualiza por la inflación lo que se hace es bajar los sueldos o bajar los ingresos o bajar los montos que tenemos. Entonces no genera ningún, para dejarlo claro, no genera, inclusive en la incidencia la misma oficina del presupuesto del Congreso determinó que es ínfima la incidencia que vuelvo a decir, se actualiza automáticamente por los ingresos y por el superávit que tuvo la misma Nación por los impuestos. Tuvimos reunión del Comité Ejecutivo, dijimos ampliado porque el Comité Ejecutivo son 14 rectores de los 61, pero hemos invitado a que los 61 estén presentes de forma presencial o virtual y en forma unánime acompañamos lo que ya había surgido del frente sindical, estamos hablando de los 6 federaciones docentes y la confederación no docente y también estuvo la fuga, los estudiantes que ven muy preocupados, no solo la realidad actual, sino también como lo expresó ayer a los chicos y chicas que hoy están en el secundario, que qué oportunidad de universidad pública le ofreceremos en los próximos años. Bueno, primero que justamente ellos piensan que es un gasto y el pueblo y la sociedad sabe que no, que eso logra el ascenso social, la posibilidad de cursar la universidad, digamos, inclusive nosotros estamos trabajando en conjunto para poder hacer trayectos cortos, para poder hacer cursos, para que sean realmente distintas opciones. Segundo, que indudablemente cuando quieren hacer esto, lo que quieren es destruir el sistema universitario y quieren buscar un sistema para pocos, porque cuando quieren plantear este tema de la cantidad de graduados, lo comparan con otros sistemas que no tienen nada que ver con el argentino, en ningún lugar del mundo existe el ingreso restricto con gratuidad y eso lo hacemos siendo el sistema más eficiente del mundo, ya que tenemos la misma o menor inversión que España con respecto al PBI o que Alemania y sin embargo tenemos el doble o el triple estudiante. Bueno, ante ese ingreso, el nivel de egresado inclusive es mayor que en esos países. Así que claro, siempre podés buscar números que digan cualquier cosa, entonces vos decís, ah, mirá cuántos ingreses, mirá cuándo termina. Indudablemente no es otra cosa que querer destruir el sistema y no entender que no se puede comparar esto en nuestro país. Igualmente nosotros venimos trabajando hace años en eso, los últimos 3 años venimos trabajando muy fuerte inclusive con el tema de duración de carreras, entendemos que la duración de las carreras tiene que estar entre los 4 años la carrera de grado, 2 años las tecnicaturas, tener trayectos formativos de 6 meses o un año que te permita también salida laboral y esto no lo decimos ahora, lo decimos desde diciembre del 2021. Todo lo que estamos trabajando detrás en resoluciones que vienen, inclusive nosotros mismos hemos elevado, se aprobó el año pasado y ahora queremos que ratifique una resolución que hace un sistema de calidad de evaluación interno y que permite que sigamos mejorando y inclusive un sistema de créditos que se llama así, digo, no es plata, sino que es crédito en vez de horas, digo, cuando acreditamos carrera viene de allí y que lo hace comparable al nivel internacional. Siempre pensamos porque sabemos que la gratuidad viene producto a que el pueblo argentino hace el esfuerzo con sus impuestos y por eso siempre tenemos el compromiso social y por eso somos transparentes, por eso nos auditan más organismos que cualquier lugar de cualquier institución digamos del Estado, hasta inclusive a nivel particular. Pero por otro lado, justamente estamos buscando que tengamos trayectos más cortos, ¿por qué? Porque si hay estudiantes, cuando hablabas de crónico, bueno, muchos tienen la intención de recibirse y siguen porque después se complica a nivel de trabajo, a nivel familiar y se alarga la carrera y quizás sea un momento que no puede continuar y entonces por eso queremos que hay trayectos, tecnicaturas, títulos de intermedios para que esa persona tenga ese título, esa certificación universitaria que por supuesto lo pone muy orgulloso y quizás en algún momento pueda continuar, pero tenga hoy una posibilidad, que vuelvo a decir, títulos van a ser como seguimos planteando de dos y cuatro años, pero queremos trabajar en muchos trayectos que certifican seis meses, un año y después te puede servir para habilitarte en otras carreras. En esto estamos trabajando fuertemente y es un cambio importante y vuelvo a decir, desde diciembre del 2021 queremos seguir brindando más calidad, queremos seguir pensando en estas realidades que también cambió de hace 30 años atrás, es decir, cualquiera que entraba a la universidad tenía un mandato social y familiar que tenía que terminar esa carrera. Hoy la realidad es que, bueno, hay muchos chicos y chicas que en mitad de la carrera se dan cuenta que a pesar de haber hecho las orientaciones vocacionales y haber pensado, tres años después sienten que la carrera es otra y bueno, tampoco podemos obligarlo a que termine esa carrera porque es la que empezó. Digamos, la realidad va cambiando también nuestro sistema universitario, trabajamos muchísimo para que las carreras también sean híbridas y eso tenga posibilidades a que no te demore con respecto al trabajo, respecto a efectos familiares. La verdad que, es decir, el último año venimos hablando de presupuesto, 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 pero lo que seguimos trabajando detrás para que todo lo que estás diciendo siga siendo siempre todavía más eficiente. Tenemos carreras internacionales con doble titulación, con Alemania que veníamos trabajando hace años, lamentablemente este gobierno decidió no financiarlas más. Entonces, hasta hemos hecho papelones internacionales respecto de esto, con Alemania por ejemplo, ¿no? Pero bueno, seguimos trabajando en esa eficiencia que comentás vos porque es nuestro objetivo.